Al pensar Al pensar en mis fallas y caídas Considero al Dios que defraudé Me humillo ante su gran misericordia Por la gracia que en él encontré Yo no merecí el amor que me dio Más cada vez que hacia su trono yo voy Redimido estoy por la sangre de Cristo Redimido estoy delante de Jehová Mi libertad con su sangre compró Y ahora con él redimido estoy Lo mejor de mí es inmigno No hay cosa mejor que pueda dar Una vida quebrantada es lo que ofrezco Y una vida invaluable para él Las manchas del ayer no se borrarán Más ante él me acerco como soy Redimido estoy por la sangre de Cristo Redimido estoy delante de Jehová Mi libertad con su sangre compró Y ahora con él redimido estoy Mi libertad con su sangre compró Y ahora con él redimido estoy Redimido estoy delante de Jehová Redimido estoy por la sangre de Cristo Redimido estoy delante de Jehová Mi libertad con su sangre compró Mi libertad con su sangre compró Y ahora con él redimido estoy 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 Gracias.